jajaja no no es que saltas al... es aquí y luego aquí aquí se va ya me lo acabamos vamos ya más de una mitad jajaja puedes correr hacia tu lado derecho y lo voy a trepas para acá dale 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 pero dale dale al x espérate vuélvete rápido rápido ya dale 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 y si vas por allá ay la puta madre Eliza he sam he jejejeje jajaja